TITANFALL 2 Me pareció un juego recomendadísimo para poder compartir con tus amigos por supuesto en este nuevo lanzamiento de EA Bueno mi experiencia en el juego fue bastante extraña en realidad de primera instancia porque no tenía la experiencia de TITANFALL anteriormente pero fue una sorpresa de agrado porque todas las dinámicas que tenía me hacía mirar por muchos sectores, por muchos lados cómo iba a ser finalmente los relatos porque cuando me puse a relatar supe que había mucha acción desde antes y eso es lo que me hizo como entrar en el contexto del juego con una inyección de emoción tremenda había mucho objetivo, en realidad se necesita bastante constancia y una buena voz también para poder mantenerla durante toda la partida así que menos mal me fue bien esta oportunidad y de hecho aquí me dieron el diploma de piloto también por haber participado en el evento y por supuesto haber traído para ustedes la oportunidad de transmitirles este juego TITANFALL 2 El juego me pareció bastante bueno, en lo personal a mi no me gustaba tanto el TITANFALL pero después de este evento y al participar creo que me gustó y yo creo que lo voy a jugar harto bueno siempre es bueno ganar pero yo creo que disfrutar de jugar con mi amigo en la competencia creo que la experiencia ha sido maravillosa, además estoy muy feliz porque por fin le puedo decir a mi mamá que tengo aquí un cartón en mano y eso para mí es muy importante, yo nunca pensé que a través de los juegos le iba a poder decir a mi mamá que mira, mira mamá, lo que logré así que nada, en verdad feliz, ahora yo no voy a andar más en Transantiago, no voy a andar más en micro porque voy a pilotear mi propio TITAN oye el evento increíble, los chiquillos se pasaron, había muchos que todavía no habían jugado el TITANFALL 2 a pesar de eso demostraron un tremendo nivel, se nota que tenían experiencia con el 1 y yo creo que el 2 tiene todas las mejoras que necesitábamos así que nada increíble compartir aquí con la comunidad, se pasó muy bien y tengo mi diploma, es lo más importante cuanto al juego la verdad es que me encantó porque lo que más me gusta es cuando tienes que pasar por las paredes y pasar y poder disparar en el aire, como que esa parte es como la que tiene más magia, es más detenida y a mí me recuerda un poquito a mi perrita la Menti que ella también va por las paredes y salta entonces yo siempre digo, ¡eh! voy a ser un Menti y voy a ir saltando y lo otro que me gusta es la conexión que tú tienes que crear con el TITAN, este modo de historia donde tienes que lograr conocerlo, lograr entenderlo y lograr algo más a mí me parece increíble porque así es como que de verdad puedes llegar al corazón de él y entenderlo y eso yo creo que es la magia del TITANFALL 2 para que se lo compren todo el rato Bueno, la verdad TITANFALL 2 vuelve a sorprender porque entrega una plataforma mucho más rápida que su predecesor y la verdad es muy entretenido, o sea, aquí en el evento que tuvo lugar acá en INSERCOIN en Santiago de Chile pudimos experimentar el juego en su plenitud, o sea, yo creo en las condiciones óptimas donde pudimos compartir con la gente, hacer team play, hacer estrategias y poder, bueno, tratar de ganar el partido lamentablemente mi equipo no ganó, quedamos segundo, pero definitivamente lo pasé muy muy bien ¿Qué es excedente ser piloto? Hoy la verdad es la primera vez que me dan un diploma por un juego, así que lo encuentro genial, pero bien este es el primer paso para un inicio, una gran aventura en esta nueva saga Bueno, yo creo que TITANFALL 2 es un gran upgrade de lo que pasó con el 1, que tiene una gran comunidad y una gran jugabilidad es un juego que integra nuevas variables a los FPS con el gear de cada uno de los pilotos y se agradece que la segunda versión del juego tenga un lore, tenga un modo historia que no tenía la primera versión la conectividad y la posibilidad de jugar en comunidades son totales la comunidad hace este juego, pero ahora tenemos un modo historia que sin lugar a dudas yo creo que va a marcar un antes y un después, es un juegazo, es muy entretenido de jugar ya sea online y ya sea el modo historia, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en un piloto y pasar a ser e ir escalando dentro de este escalafón que hay en la milicia para terminar siendo un piloto al final de tu mentor, que es lo que cuenta un poco el modo historia es realmente increíble y eso hace que sea un juego muy entretenido de jugar y al mismo tiempo sea muy entretenido de vivir en aventura online este evento en general me parece súper entretenido poder jugar unas partidas contra gente que juega FPS de manera profesional y poder quedar bien rankeado, matarlo unas 3 o 4 veces, significa que es entretenido y que uno sabe ocuparlo sobre todo las combinaciones de botones, escalar por las paredes, saltar y hacer take downs por ejemplo, desde arriba hacia abajo, es increíble y el juego en otros FPS no se tiene esa como modalidad arcade me parece realmente increíble y bueno, y convertirme en un piloto y graduarme como piloto hoy día con mi diploma y todo es un gran broche de oro para un juego que promete mucho y que esperemos que la comunidad lo apoye para que se sigan manteniendo grandes partidas online de Titanfall 2